Yo puedo hacer que te enamores de mi y que se cubran las calles de nieve en abril Yo puedo hacer que se evapore la lluvia que a tus ojos inunda para verte feliz Yo puedo ser tu talismal, tu faro en medio de la oscuridad Temperatura cuando tu cintura se quiere quemar Yo puedo ser la locura que te hace llorar Yo puedo ser el olor que te recuerde amar Yo puedo ser el secreto de tu corazón La canción que nunca se escribió El cupido que se enamoró Yo puedo hacer que tus noches tengan luz y que florezcan jazmines En el tono sur Yo puedo hacer que te confiese la luna que se escapan mis mozas cuando llegas tú Yo puedo ser tu talismal, tu faro en medio de la oscuridad Temperatura cuando tu cintura se quiere quemar Yo puedo ser la locura que te hace llorar Yo puedo ser la locura que te hace llorar Yo puedo ser el olor que te recuerde al mar Yo puedo ser el secreto de tu corazón A canción que nunca se escribió El cupido que se enamoró Tiriripe aire, el cupido que se enamoró